Bueno, para el radar lo que serían los tubos corrugados, tenemos un cubo, dos dedos de agua, dos dedos de agua, pero dos dedos de agua así, no así, dos dedos de agua así, ¿vale? Yendo rápido y vamos a hacer la masa pues como la hicimos ayer, visteis como ayer o en el vídeo anterior, para agarrar el premarco y sellar el premarco bien, hicimos el yeso, pues como se hace la masa de escayola para elucir, lo pondré, el vídeo de hacer la masa para elucir lo pondré también en la descripción de este vídeo para que veáis como, seguramente dirían algunos, no porque eso hay que hacerlo en vivo, macizo y eso hay que hacerlo Hazlo como tú quieras, ¿vale? Vuelvo a repetir, los vídeos son para las personas que quieren hacer en su casa cualquier tipo de pequeña reforma, cualquier tipo de solución para algún impedimento que tengan o quieren cambiar un cajillo, quieren elucir una pared o quieren, los vídeos son orientados para estas personas Los profesionales ya saben, no se les puede enseñar nada ni lo pretendo, ¿vale? Pues entonces, haremos la masa a mi gusto, ¿os parece? Así lo vamos a hacer y así lo vamos a pegar Venga, pues hacemos la masa y continuamos Bueno, pues los dos dedos de agua, pues ya le hemos añadido unos 5 puñados de yeso rápido Lo hemos movido bien, enérgicamente, igual que hemos hecho con la masa de escayola para elucir Y esto lo vamos a dejar que vaya fraguando En el momento del fraguado, vamos a empezar a gastarlo Básicamente, no tiene mucho que darle vueltas a esto Simplemente hacer la masa y gastar Venga, continuamos Pasado un par de minutos, esto ya empieza a ponerse interesante Por lo tanto, vamos al lío, agastarlo Yo cojo con la mano, si queréis ayudaros con una llana, pues perfecto Con la llana, ibais con el palauce Se trata de ir entremetiendo el yeso para que comprima los tubos Y lo deje fuerte y bien agarrado Ahí, vamos a meter más Ahí, vamos a meter más Aquí Ok Ok El motor, aquí Ok 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 Bueno, lo tenemos, lo que vamos a hacer es dejarlo que endurezca bien el tiempo de endurecimiento y no vamos a quitar la tabla hoy, quitaremos cuando vayamos a hacer la pared, ¿vale? Bueno, entonces probablemente será 24 horas la que vamos a dejar eso ahí, pero sobre todo ahora lo que vamos a hacer es recortar un poco a ras de tubo para marcar con la maestra del sobrante. Aquí lo tenemos. De esta manera sabemos que nos vamos a llegar de maestra a tubo hasta maestra. Bueno, pues aquí tenemos esto agarrado y vamos a lo siguiente. Gracias.